¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal sobre filtraciones Amigos, amigas, en este caso del evento relacionado con el evento que hemos tenido pues hace ¿Cuánto? Hace 2-3 días en Rainbow Six, pues sí Amigos, amigas, como bien estáis viendo en pantalla Próximos, en este caso, bundles de colaboración Ivana Yeko, en este caso, de Yakuza Como ya sabéis, todo esto del evento que hemos tenido hace unos días Es que, como digo, está disponible o estará el evento disponible, si mal no recuerdo, hasta el 17 de mayo Así que, por supuesto, si lo queréis probar, tiene que ser antes del 17 de mayo Y sé que es cierto que la gran mayoría de veces cuando sacan nuevo evento y demás Aparte de los bundles, en este caso de la colección de los uniformes que vemos dentro de lo que es el evento Pues siempre sacan alguna colaboración con quien sea, ¿no? De vez en cuando, no siempre lo hacen, pero de vez en cuando Y parece ser que para este evento lo van a hacer con Ivana Yeko Así que, amigos y amigas, aquí tendríamos el bundle con, en este caso, su uniforme, skins Para el arma, para las armas, en este caso, y amuleto personalizado del operador Ivana Yeko, amigos y amigas Dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido, la verdad, simplemente quería comentar esto Y ahora, vamos a jugar una partida rápida para que el vídeo no se quede en dos minutos de vídeo La verdad, vamos a jugar una partida rápida con estos dos personajes Pues yo que sé, para que el vídeo tampoco dure dos o tres minutos Así que sí, amigos y amigas, dentro de poco se viene una colaboración Relacionada sobre el evento este que tenemos a día de hoy en Rebus X Con todo esto de Yakuza, japonés, todo este temario, la verdad, que está bastante, bastante interesante Dos skins que están bastante guapas, la verdad A mí me gusta, sobre todo, la skin del uniforme entero, por así decirlo, de Eko La verdad que se me hace raro verlo así Pero mola, la verdad que mola bastante Y como digo, pues, como bien he comentado antes En el juego tenemos los bundles Que, en este caso, con los que jugamos en el propio evento, ¿no? Tenemos el de Bandit, tenemos el de Capitado, tenemos el de Fuce Tenemos el de, ¿quién es este? El de, el de Capcom Tenemos el de Maestro, tenemos el de Osa El de Rock, que es una completa locura El de Thunderbird, el de Twitch, el de Zofía No sé, la verdad que están bastante, bastante guapos Todos los bundles, la colección y demás Mola muchísimo, es una colección que está bastante, bastante interesante De hecho, mira, fíjate lo que te digo Para este vídeo, amigos y amigas, voy a abrir un alfapack Que creo que tengo dos, siempre me guardo un alfapack de cada evento Porque me hace ilusión, pero quiero Ah, solo tengo uno, pues F, la verdad F porque quiero Bueno, me lo puedo, me lo puedo pillar, ¿no? ¿Cuánto, cuánto cuesta un pack? Buah, es que cuesta 12.000 chapas, ¿sabes? Es increíble esto Bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Ya por el vídeo, a ver qué nos toca Épico, una colección bastante, bastante interesante Como digo, a ver qué nos sale Mira, pues una carta para, para Bandit Bueno, no está mal, la verdad de que De todas las cosas que hay, pues lógicamente Tampoco es tan malo, pero la skin de, de, de Rook La verdad, que mola muchísimo Ya hemos comentado esta colección anteriormente Así que tampoco me voy a intentar mucho Lo que sí voy a hacer es comprarme un paquete Eh, bastante interesante, la verdad Por si acaso Eh, para tenerlo, sinceramente Y nada, lo que os digo Vamos a jugar una partida rápida con estos personajes Para que el vídeo no se quede tan corto Y vamos a ver qué podemos hacer Vea, va, vamos a hablar de caña Hostia, otra vez en asegurar la zona, tío Pero qué pasa con asegurar la zona Bueno, por qué nunca me, bueno Por qué siempre me olvido de cambiar, tío Lo del tema de asegurar la zona Y, tío, te puedes creer que solamente juego Eh, partidas rápidas muy de vez en cuando Y solamente me toquen asegurar la zona, tío Es increíble que, que, que Que este modo se siga jugando No sé, vaya barbaridad Bueno, como digo Vamos a jugar una partida con Iván y con Eko Para que no quede un vídeo tan corto Antes de esto quería aclarar De que lo que hemos visto antes Eh, antes la imagen como tal Es, es una filtración, ¿vale? No, no siempre cualquier filtración Puede llegar a acabar en el juego Pero ya os digo de que Eh, 100% eso es real Y 100% va a acabar llegando De hecho es que ya lo han hecho varias veces Con diferentes eventos y demás En colaboración con otras marcas O simplemente han metido bundles De, de un evento unos días después De haberlo puesto público Y, como por ejemplo El de Vigili y, y, y quién más De la casa de papel Creo que era, ¿no? A día de hoy creo que Hasta se pueden comprar todavía Pero bueno, que lo que os digo Son filtraciones Tampoco os creáis todo Pero sí que es cierto De que, joder El filtrador que, que ha filtrado de eso Ha filtrado muchas cosas antes Y la gran mayoría El 99% de las cosas Han acabado llegando al juego De manera oficial Así que realmente Supongo que eso Lo acabaremos teniendo Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Eh, al final Yo que sé, mola, ¿no? A mí la que más me gusta Es el, el uniforme de, de Eko Mola mucho Veremos a ver el tema De las skins de, de sus armas Porque no se veían muy bien Pero bueno Veremos a ver qué podemos hacer Amigos Veremos a ver qué tal Tío Eh, vamos a jugar Es una partida rápida Es simplemente una partida rápida Y a ver qué podemos hacer Vamos a abrir este Jackal Este Jackal, digo yo Este castle rápido Y, y vamos a entrar Por la puerta principal, eh Espero que no sean muy cerdos Y se suban para arriba Y se pongan a holdear El, el punto Desde arriba La verdad Que lo más probable Es que hagan eso, ¿no? Pero bueno Vamos a ver si podemos entrar Desde la propia puerta Principal, amigos Vea, va Vamos a ir ya Vamos a ver qué tal Eh, qué pasa, coño ¿Cómo? Ah, se me ha bugueado Entero Tú, increíble La verdad Eh, no estaba haciendo Spampeak Ni nada por el estilo, ¿no? Perfecto Perfecto Me gusta Vale, bueno Vamos a abrir esto Vamos allá Vale Vamos a abrirlo Vamos a utilizar El, el, el El drone este que tengo aquí Ah, me lo he roto Por la puerta esta Oh, tengo Tengo un escudo ahí Vamos a tener un pavo aquí Donde estoy holdeando yo Eso es Malo Y los demás Pues van a estar arriba Y otro en bar O sea Tenemos al Jagger arriba Que la cosa es que me ve El antes, ¿sabes? Tengo 13 balas Tío Por mirar a las balas No le he matado, tío Por mirar A las putas balas No le he matado Gente, va a ser imposible Si no pusiamos arriba Os lo digo ya Va a ser bastante Bastante difícil A ver si me puedo cargar Aquí a un pavo Malo No, qué pena Tú, el castle este El castle este, gente Ah, claro El castle este Se me ha olvidado Completamente que estaba ahí El castle Estaba arriba Yo le he fallado Porque estaba mirando Las balas Por eso no me he matado Y me he olvidado De él completamente Cuando me he cargado Al Jagger Yo me pensaba Que era el único Que estaba arriba Pero también estaba El castle Que me había disparado Antes No me he acordado La verdad Wow Increíble Sinceramente yo Este pavo De dónde ha salido ¿Sabes? Pero bueno Bastante, bastante bien Va a estar abajo Escaleras Escaleras diría Sí, escaleras Exactamente Son de stairs Bueno Sáqueme el inglés Este Hostia De stairs Vaya Uy, menos mal Menos mal Porque yo me pensaba Que esto lo perdíamos Menos mal Bueno, increíble La verdad Increíble Amigos Me gusta Por cierto Otra cosa más Que tengo que comentar Otra cosa más Que tengo que comentar Ayer Hicieron un Preguntas y respuestas La comunidad de Rainbow Six Con Los desarrolladores Del juego Unama De Ubisoft De Rainbow Six De vez en cuando La han hecho ya Más de una vez Y han hecho preguntas Bastante interesantes Hoy Veré Qué preguntas han hecho Y depende De cómo las ve Y además Si son interesantes La gran mayoría Las tendréis aquí En el canal ¿Vale? Daréis mi punto de vista Hablaréis sobre ello Y como digo Lo vais a tener En diferentes vídeos ¿Vale? Y no lo voy a poner Todo en un vídeo Porque amigos Amigas Hay que sacar Contenido para la semana ¿Vale? Así que simplemente eso La verdad que Es curioso He visto yo Ya algo Y la verdad Que es interesante Pero como digo No tengo pensado Meterlo todo en un vídeo Porque la verdad Que sería trolear Y sería Quitar mi contenido Absurdamente ¿Vale? Que a lo mejor Luego me da por verlo Y digo Hostias Vaya putísima mierda De preguntas No vale ninguna Para absolutamente nada Pero bueno Como digo Luego lo veré Y demás Si hay alguna interesante La tendréis Mañana Mañana mismo Mañana domingo Tendréis Un vídeo Sobre una pregunta interesante De Del ama de Ubisoft De Rainbow Six ¿Vale? Estas preguntas Estas preguntas y respuestas Que hizo ayer El equipo de Ubi De Rainbow Six Por así decirlo Con la comunidad del juego ¿Vale? Ya os lo veo Que si hay alguna interesante El domingo Tenéis el vídeo A las 2 de la tarde O de Española ¿Vale? Pero bueno Ya os iré informando Por así decirlo Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Amigos Me gusta Vamos allá Que están atrás ¿No? Están en la misma pose Ok Me entra con la no ¿Vale? Entra alguien por Por eso no creo ¿No? ¿Vale? ¡Uy! Está en cocina el pavo ¿No? Capturamos ¿No? Ah bueno No entrando Ahí podríamos haber capturado Tío Tenía el pavo en cocina Yo No me va a venir Ni Dios ¿Cuál es un kitchen? Tenemos uno en cocina El otro tiene Las escaleras Abajo No se entran en media Vaya reflejos de mono Tío Este pavo ¿Qué nivel es tío? Me gustaría saber ¿Qué nivel es el El Zermite? Tiene que ser un nivel Muy bajito Tiene que tener De hecho El Fog Lo tiene que tener Muy bajo O eso Literalmente Es que tiene unos reflejos De un abuelo A punto de fallecer Quiero decir Es imposible Que una persona Tenga tan pocos reflejos No me lo puedo creer Si no es por el tema Del campo de visión No me puedo creer Que una persona Reaccione tan lento a algo Es imposible Vaya Hay uno en cocina Y el otro No sé dónde está Mira Ison Kitchen Está la mira en cocina Y el otro Va a estar en bar No sé Ahora ande Las haciendo ruido Este parece Que está el counter Creo que tiene A uno A su Creo que tiene Uno en bar O a su izquierda Y la mira en cocina Las aquí Lo está haciendo bien Que no haga mucho ruido No Pero no ¿Por qué te levantas Si te está tumbando Todo el rato Bro Es que Te escucha ¿Sabes lo que te voy a decir? Te escucha Tío No sé por qué Ha hecho eso La La verdad Sí fíjate Están en bar Y esto Bueno Es lo que hay Amigos No pasa nada Vamos a ver Qué tal Pasamos a la defensa ¿No? Bueno Tengo ganas de jugar Con eco En verdad Vas a jugar Y con Con mi forma ¿No? De jugarlo Tipo Que es un poco Diferente Digámoslo así ¿No? ¿Qué es que me pongo? Uy Me va a poner esa De los japoneses Tío Esta skin tiene muchísimo tiempo Pero está guapísima Esta skin mola Que flipas Mola muchísimo Tiene mil años La verdad De hecho En la En la Diría que no la tengo Porque no me la he comprado Es una skin Que creo que puedes comprar Y Y yo no la tengo Porque no me la he comprado Tiene muchísimo tiempo Esa skin tiene muchísimo tiempo También la tienes En el arma principal De Ivana Que por cierto Yo tampoco la tengo Porque no No la tengo comprada Es una locura Pero bueno Vamos a ver que tal La verdad ¿Dónde vamos? Aquí sí Tío vamos Sala del piano Vamos arriba Ok Perfecto Es que se hace raro Jugar a asegurar la zona Tío Como No sé Jugamos tampoco La gente suele jugar tampoco En asegurar la zona Joder Te meten un punto en principal Y dices tú La madre que me parió ¿Cómo puseo esto? ¿Sabes? Es imposible Literalmente Pero bueno La verdad que está curioso Vamos a ver Vamos a ver qué hacen Tío Vamos a ver qué hacen ¿Puede cargar este señor? ¿O me vas a hacer Editar este vídeo? Amigo ¿Me vas a hacer editar este vídeo? De verdad Tío ¿Por qué la gente tarda tanto en cargar? Bueno en verdad Puede ser por mil cosas ¿No? Pero No entiendo por qué tarda tanto en cargar Tío Bueno pues vamos a hacer un corte Amigos Y nada Pasamos directamente con las ¿Cuándo vamos allá? Gente pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer? La combinación del accesorio El rojo y la skin Esta mola mucho ¿Eh? ¿Qué cojones tú? No sabía que molaba tanto La verdad No sabía que molaba tanto Tú Fijaos el dibujo Que he estado haciendo Gente La fase de preparación Bueno increíble A ver si puedo matar a un pavo Tío ¿Esta peña loco? ¿Esta peña loco? Literalmente tío ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? Vale va a pushearme el pavo Esto aquí Va a pushearme el pavo Esto aquí ¿Eh? Literalmente me va a pushear La verdad Están pusheando baño Y demás Vale tengo uno detrás De la cama Tengo uno detrás De la cama Vas a entrar Es increíble Lo de esta peña Es una locura ¿Cómo juegas? Increíble esta peña ¿Eh tú? ¿Qué manera de jugar Una partida rápida Tú? Bueno sí, sí Ganar No importa Ok Te la doy De verdad No juegues así Pero si quiere ganarla Yo te la doy Y ya está No pasa nada Ganarla ¿Sabes? Pero literalmente No sé Habían cuatro personas Literalmente teníamos Uno en la ventana de piano Otro en la ventana Esta doble Otro puseándonos Por cuadrado O por como le queráis llamar Literalmente Estamos jugando todo Bueno increíble Estamos jugando La challenger Le dije amigos Nada Me voy a poner esto Me voy a quitar la mira O me voy a poner una mira random La verdad ¿Qué mira me pongo? Bueno Ponemos la reflex B No sé cómo se verá Este arma con la reflex B La verdad Se siente bien Cualquier arma con la reflex B Es una mira Mejor dicho Que hace sentirte bien Jugando con el arma De verdad No sé Juegas mejor Con algunas miras Solo por sensación tuya ¿Sabes? Literalmente Que por la mira en sí ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver si cargan rápido Aunque tuve a mi colega de FLS Que antes ha tardado en cargar 25 minutos Y vamos a ver qué pasa Vea va Vamos a pasar directamente Con la ronda amigos Ah pero que vamos al mismo sitio Bueno pues nada Pues vámonos para abajo amigos Vámonos para abajo Vamos a dejar todas las ventanas De un buque Y vamos a saltarles Porque esta peña va a hacer Exactamente lo mismo de antes Esta peña va a hacer Exactamente lo mismo de antes Y nada Para joderla Simplemente Vamos a poner esto por aquí Vamos a romper esto Perfecto Vamos a dejarlo a un toque todo Los sitios donde le podamos salir ¿Sabes? Y nada Vamos a ver qué tal Vamos a dejarlo a un toque esto A ver si me da tiempo Solo voy a dejar a un toque todo ¿Sabes? Aunque peso 300 kilos Bueno es lo que hay ¿no? Vale Vamos a ver qué podemos hacer amigos Vamos allá En cuanto veamos Qué hacen rappel Bueno espérate Si es que me voy a esperar aquí Si es que va a hacer rappel seguro Si es que Espérate que viene a ponerme una clamor Ya verás Míralo Bueno increíble la verdad Increíble No he matado a la Twitch No sé ni cómo No entiendo cómo no he matado a la Twitch La verdad Increíble Magnífico Sinceramente amigos Y Incredible Pero bueno Es lo que hay la verdad Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, su beneficio Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós a Dios Gente Muchas gracias por el apoyo En los vídeos Ya sabéis que una subvención Se agradece muchísimo Chao Chao Adiós a Dios Nos vemos